A ver, problema número 3, en la figura AB igual a 6 BC igual a 12 y te pide BD, calcular BD, ¿está bien? Bueno, podemos empezar con el teorema de la bicetriz interior, ¿no? La razón de Y2 me da la razón de Y2, es decir, como este elemento mide el doble de él acá también debe ser el doble de él Si acá le pongo M, acá debe ser de medida 12M el doble ¿Está bien? ¿Qué más? A ver, ¿qué más puedo hacer acá? Al prolongar a B, un poquito, a ver, así Esta medida se puede calcular ¿Cuánto sale esa? A ver Tiene que sumar 180, ¿no? Faltaría 60 Entonces, ¿qué pueden notar? Muchachos, ¿pueden notar o no que para ese triángulo, para el triángulo ABD la línea BC es bicetriz exterior? ¿Está bien? Insisto, a ver, nuevamente, ¿ya? Teorema de la bicetriz exterior, a ver ¿Qué se cumplía acá? La razón de dos lados, o la razón de todos lados es la razón de esto con esto, ¿sí o no? O sea, C es A como M es A N ¿Está bien? Bueno, hay que reemplazar solamente, pues, ¿no? En el triángulo, digo acá, a ver En el triángulo ABD En el triángulo ABD Aplícale el teorema ¿Qué voy a tener acá? Entonces, 6 sobre X Es igual a qué? La razón de A2 me da la razón de Esta con esta, ¿está bien? ¿Sería cuánto? 3M Entre 2M Y ahí se cancela M En ASPA Que haría 12 igual a 3X 12 igual a 3X Y ahí sale X igual a cuánto? X igual a 4 Una pequeña observación Acá en el fondo Este es un teorema, ¿no? Algunos conocen la propiedad Si tú conoces la propiedad Esto lo haces rápido, pues, ¿no? Para calcular la bicetriz del ángulo Cuya medida es 120 Se puede hacer así, ¿no? Con un teorema Como el producto sobre la suma Esta longitud se puede calcular Como el producto sobre la suma Si tú reemplazas acá Sería X igual a qué? 6 por 12 es 72 6 más 12 es 18 Ahora divide 72 sobre 18 Sale 4 Sale lo mismo, ¿sí o no? Entonces, quiere decir Que puedes aplicar también la fórmula, ¿no? Un teorema, ¿ya? A ver acá Número 4 En la figura ABCD es un paralelogramo PQ igual a 4 QC Perdón, QS QS igual a 5 Este pide a P Pide a P Bueno, en la teoría se planteó lo siguiente, ¿no? Una propiedad Así Si esta es paralela con esta La razón de estas dos es la razón de estas dos C entre A igual a M entre N C entre A igual a M entre N Hay que aplicar eso acá dos veces Si acá le pongo A ver Vamos a ponerle M y acá N Como la figura ABCD es un paralelogramo Entonces el lado BC es paralelo con el lado AD O sea, puedo decir también que BQ Es paralelo con AD Es paralelo con AD Entonces puedo aplicar la propiedad Por la propiedad que afirmo 4 entre X Va a ser igual a qué? A M sobre N A M sobre N Esto que sea, pues, la ecuación número 1 ¿Está bien? ¿Sí? 4 entre X Igual a M sobre N Eso sería en esta figurita, ¿no? Ahí ¿Ya? Por otro lado Por otro lado Puedes analizar también Esta figura Miren Miren lo que estoy pintando de azul A ver Esta línea Es paralela con esta línea, ¿no? En el paralelogramo Los lados opuestos son paralelos Entonces también puedo afirmar Que AB es paralelo a DS AB Es paralelo con DS Es la misma propiedad Solo que está volteado En todo caso, ¿no? No sería acaso M es a N Como X es a 9 ¿Está bien? La razón de esta con esta Es la razón de esta con toda ella Entonces, ¿qué voy a afirmar acá? A ver Sería M es a N M es a N Como X es a 9, ¿no? Como X es a 9 Finalmente igualamos, ¿no? Esta parte es igual a esta parte Puedo afirmar que 4 sobre X es igual a qué? A X sobre 9 Y de ahí sale X al cuadrado igual a 36 Por lo tanto, el valor de X debe ser 6 ¿Está bien? Bueno Bueno Nos quedamos hasta ahí muchachos Espero que el tema haya sido de su agrado Espero haber resuelto muchas dudas de ustedes Y bueno Nos vemos hasta la próxima, ¿no?